San Pedro San Pedro conocido por lugar corrompido Pero al Chile está chido andar acá deprendido Conociendo varios compas que después se hacen tropas Representan con la flota, no cabe cualquier idiota En la zona 400 el obispo ya se nota Que las rolas con los míos hacen ruido para ribota La música malosa en la zona tenebrosa En la Echeverría con el caché pura raza Saludos para el sagüeso y para la bruja Familias de antaño que de nada se asustan A unos ya nos buscan los alucinados Que por charolosos quieren todo controlado Lo que rapeamos es lo que escuchan los más alocados Todo está acoplado, el alucio blanco las que está levantando Grafiteros regios tienen todo tapizado Hasta la 22 con el rock conectando Saludos pa'l Roel y el SRO soldados San Pedro está con madre porque salen asociados Como la conecta chida con el pa'er los escritos En el renacimiento de García los malditos Simón, todo se conecta Siempre canto la neta No ando de Araclos o me paseo con muletas O sin muletas, pinches puñetas La sangre fría de aquí hasta donde pueda Con el Catrín se hace la loquera Pa'l que quiera LA, grabación y secuelas De maratones grabadores No creo que todos puedan He vivido en lo más delictivo Villa del Obispo Puros aguerridos Donde te hacen lío Si no haces caso Rompemos las reglas sin tener un fracaso Y si eres soldado, raso Mejor ni te metas Que andan bien recio Las camionetas De operativos buscando moneta Todo se termina en la doble moneta San Pedro, Gangsta, García Sobre la chuleta Puñet Orilla de los cerros Andamos en San Pedro Ya te la sabes compa Aquí andamos zona centro Malditos policías Ya les dije que ni vendo Por la pura vestimenta Quieren bajar el dinero Siempre andan de cagones Yo sigo de placoso La cuadra apestando Puro grifo escandaloso Reventando la bocina El veneno heridoso Los ojos coloreados Simón Somos nosotros Con el fire Forjando blunts Los porros de oro Tengo yo En el bocho Siempre los locos de rol Ese flaco C2-2-1 Yo La doña puso dedo y eso Que ni vendo Los compitas caguameando Y yo ando riendo De rol en b**** Tago en la moto por el guero En la cuadra está sonando O chalino o el celso Piensa que es tranquilo Pero en eso se equivocan Son cosas que no pasan En la tele ni en la nota Es tierra de bandidos Ya sabe que onda Es barrio peligroso No le juegue con la flota Ya sabe que rollo Con este cabrón Representa Representa Desde el mero Nuevo León San Pedro Gainz Está puro locochón Alcohol en el sistema Loco prende el blunt Los cerros y las cabras Lo miran todo Cada quien la lleva a su modo No sé lo que vaya a pasarme Por mientras Yo voy a drogarme ¿Qué más quieres que te cuente Si crees en la esquina? Si rapa en el obispo Anda la catrina Guacha ey El tape by name Orilla de los cerros Que la suban Es de ley Ey Sonido que retumba Estilo alocado Te llegan y te tumban Biches vecinas Andan de chivas Como no sale Cuando me traen los tiras Por eso la llevo más relaj Con los míos Disfrutando de una chela Dale rec Y que suene en tu barrio Sabes lo que pasa Y es de diario Yo no vengo A terapiarte Sabes lo que pasa Y es constante Tengo carnales En todas partes Zonas de San Pedro Locos Gangster Soy adicto Y he pasado tantas cosas Que mejor dejo a un lado Ando con el jase Simón Y con homies alojados Evrios guaynos Locos gangueros Respeto lo que hay En la orilla de los cerros Saludos a mis homies Curándola en domingo Trucha en la yeca Sabes lo que te digo Llevo una vida Andas al millón Por la yeca Porque todos peca Simón Porque todos peca Desde tierra y libertad Directo hasta San Pedro No te me agüites Que traigo mugrero Trucha Con la pinche placa Porque nos busca Y me cuida la flaca Dao de ese récord Si el catrín Dile el low Todos nos vamos en alucin Y ahorita el pinche Es que es el motroví De San Pedro Hasta tierra Le armamos el motín Dao de ese récord Si el catrín Dile el low Todos nos vamos en alucin Ahorita el pinche Es que es el motroví De San Pedro Hasta tierra Le armamos el motín Tendido pa' San Pedro Ya saben como la bailo Si trae veneno chido No me digas Solo traelo Cuidado con la esquina Puedes hasta en los sicarios Si salgo de la casa Puede caigan los contrarios Por eso bien morado No perseveras No alcanzas Aquí con el catrín De récord Está en la casa Traemos lo pesado Se me inclina la balanza Pinche raperos Jotos Ni me tiran No me alcanza Veneno pa'l cerebro Mejor llame a la ambulancia Se va paralizado Si usted huele a mi fragancia Desde San Pedro Cindy Lo mandamos pa' su casa Pura letalidad Que te deja en mis sustancias Seguimos bien al tiro No me interesan tus pedos La calle está caliente Trucha que te pone en dedo Los moros en la esquina Siguen vendiendo mugrero No crea que San Pedro También tienes un mierdero Aquí estamos Somos los mismos En la cheveria Donde crecimos En San Pedro A la orilla del río Donde hay puro bandido De esos que no tienen frío Es el barrio Más aracloso Puro loco Y escandaloso Donde camino Con puro maldoso Reconocido Por peligroso Aquí es donde te roban Aquí a nadie perdona No importa el día y la hora Esta es la esquina de corregidora En la cuadra la banda se aloca Cerre fuego Le salta la flota Aquí la vida no importa Pura dinamita Que en corto explota No importa el día y la hora No importa el día y la hora